Querido todo, Matías Norte, bienvenido, buenos días, gracias como siempre por su enorme gentileza, ¿cómo estás? No, gracias a vos, Nacho, buen día, ¿cómo estás? Bueno, bueno, yo pasé por el cambio climático, vos lo debes ver tan sencillamente, por la respiratoria, por todo, pero lo que está viviendo en el mundo con el tema del clima, la gente por ahí piensa que es un tema de algunos loquitos, pero seguro que en algún tiempo más va a haber medidas excepcionales como la pandemia porque no da más la Tierra, no mata más. La Tierra no aguanta más y el cuerpo no va a aguantar más, ¿no? Esto se ve a nivel mundial los efectos en la salud, en Australia, el aumento del cáncer de piel, el melanoma, es enorme, eso tiene que ver con que está justo el agujero de la capa de ozono sobre toda esa zona. Bueno, aún en Europa padeciendo un verano terrible y nosotros que ya veníamos de un verano muy difícil, un verano que se estiró, ya no hay diferencias entre las estaciones, es muy difícil de manejarlo, las temperaturas extremas son muy difíciles de manejar en los pacientes sañosos, en los pacientes sañosos y en los pacientes recién nacidos puede generar estragos, puede incluso generar fallecimiento de pacientes, no el verano nada más, sino el invierno extremo también. Ni hablar, por supuesto, si uno se ve a visualizar, por ejemplo, en los países y hay gente que vive en muy malas condiciones, sin agua potable, sin techo y demás. Entonces, creo que el cambio climático es un aspecto de la salud que debe ser abogado, de a quién más no podemos quitarlo. Te repito, y vos lo estás viendo desde mucho tiempo, lo ves en invierno con la respiratoria, lo ves en verano con los cuadros de hipertensión, de shock, de golpe de calor, y lo que vemos es esto que vos mencionas muy bien, hubo una enorme amplitud térmica, ya no tenemos transición, etapa de transición, tenemos veranos feroces, inviernos muy crudos, los feroces son más cortos, pero esto en el marco de temperaturas récordes en el mundo pérsico, 67, que es casi al límite de lo que uno puede soportar, en ciudades y en territorios habitados, en desiertos, como ocurría antes, y además el mundo tuvo varios días récord de temperaturas de la primera historia, o sea, 25.000 años atrás que lo registró eso, para posiblemente encontrar temperaturas récordes en la tierra deshabitada en otro momento, pero digo, increíble que el mundo ha tenido cuatro días seguidos de temperaturas, promedio, récord 17 grados, contando los paquetes árticos y antárticos, las zonas alejadas de Groenlandia, las zonas de Siberia, 17 grados es una enormidad, ¿no? Sí, es así, a ver, y esto se suma la contaminación, el smog, se suma todos los hidrocarburos, la combustión, nosotros estamos, a ver, nosotros que vivimos en grandes ciudades, como Buenos Aires, podemos hablar de México DF, podemos hablar de un montón de ciudades, estamos hablando también del aumento de la incidencia de enfermedades pulmonares, no solamente el cigarrillo genera cáncer también, no solamente el cigarrillo genera enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de hecho las enfermedades pulmonares están en aumento y es la cuarta causa de muerte, miento, es la tercera causa de muerte a nivel mundial, estamos hablando de la primera causa de muerte, es las causas cardiovasculares, de hipertensión arterial, se tapan las arterias del corazón, eso por la mala dieta que tenemos, por el sedentarismo, la segunda causa es la diabetes, estamos hablando de casi un 50% de la población mundial de acá a una década diabética, y la tercera causa es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tiene múltiples aristas y que tiene múltiples generadores, y la contaminación es una de ellas. Toro, gracias por este aporte. En la semana, te llame, y ese es el tema central hoy, porque una o varias cámaras de importadores, de instrumentos quirúrgicos, de drogas y demás, emitió un comunicado y alertó al gobierno de que descontinuado los temas cambiarios, de seco, encima se está grabando, en estos días trascendió, está trabajando en acuerdo con el fondo, pero igual trascendió, no renunció el gobierno, pero trascendió más medidas de restricción para las importaciones, y entonces, esta cámara, ¿qué señalando? Yo te llamé en la semana, que peligran, de seguir así, peligran los trasplantes y las intervenciones quirúrgicas, y la verdad que eso, ya venía la cosa más, veo que nos faltan médicos, o sea, me contaban que el otro día, en la de Edson, hubo, creo que había 11 vacantes de pediatras, se presentaron 3, todos los días, y uno dijo, solo un margen no puedo venir. Entonces, a esa crisis se suma esto, en la semana, te llame, por eso, y la verdad que quiero conocer tu punto de vista, si ya se ve eso, o si vos no estás por los estoques que ves, el tema se puede agravar en el corto plazo. Nosotros estamos muy preocupados en el ámbito quirúrgico, sabemos que en la Argentina solo fabricamos jeringas y fabricamos bisturí, y nada más, y ahí nos quedamos. Todo el resto es importado, las drogas son importadas, los insumos son importados, los hilos, las suturas, el instrumental, es todo absolutamente importado. Entonces, en primera instancia, si bien el acto operatorio, el acto quirúrgico, tiene varias estaciones donde uno frenar, como el estudio prequirúrgico, después todo el seguimiento postquirúrgico, los demás tratamientos, si nosotros hablamos exclusivamente del acto quirúrgico, el acto quirúrgico sí está en peligro, porque hoy por hoy, algo tan de todos los días, como operar una litiasis vesicular, o sea, piedras en la vesícula que se hace por forma laparoscópica, todas las pinzas que se usan para hacerlo por vía laparoscópica, por esos tres tajitos, o por láser, como dice la gente, bueno, esas pinzas son importadas, si salen muy caras, hoy se rompe una pinza y estamos en problemas, no la podemos reponer. Lo mismo pasa con las endoscopías, nosotros tenemos que seguir haciendo los estudios de screening oncológico a la gente con endoscopía digestiva alta, o sea, la endoscopía que te mira al estómago, endoscopía digestiva baja, endoscopía que ingresa por la cola para ver todo el colon, bueno, hoy se rompe el endoscopio y no lo podemos arreglar, cualquier repuesto sale en dólares, estamos hablando de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dólares, y por más que queramos, por más que tengamos la plata en la mano, tampoco tenemos el aval del gobierno para gestionar ese ingreso al país del repuesto, y mucho menos el ingreso, el know-how, o sea, la compañía que genera ese arreglo, también, bueno, cada vez son menos. Tordo, hoy por hoy ya se está viendo esto, la cosa es que, digamos, hay una visión de visiones cercanas, tenemos agosto y después tenemos el turno de octubes y el segundo adulto de noviembre, lo cual está apareciendo cada vez más difícil, pero bueno, faltan muchos meses de continuar así, yo creo que por más que sea top, claro, yo tuve contenido de la experiencia mía, a mí me cambió una marca de prótesis porque ya esa marca, que es una de las tres líneas importadas, ya estaban llegando los set, o sea, no estaban reponiendo parte de set por el tema de un tema de compañía que tenía esa empresa, pero además porque ya no había, no le estaban dando los dólares para traer, esto está pasando en todos los rubros, ¿sí? Ayer mismo vimos, hoy se publicó, Brasil va a vender unas tanquetas argentinas y no le dijo no porque no tienen plata para pagar. Entonces, claro, yo digo, todo, la gente escucha que se asuste y encima ya ve que hay tres, cuatro meses para un turno común y dice, bueno, esto viene en serio. Esto viene en serio, a ver, la gente puede confiar en nosotros, los médicos que hacemos medicina a fuerza de pulmón y de corazón, a fuerza de vocación, imponemos mucho de nosotros, incluso en el ámbito privado, el instrumental que utilizamos a la hora de operar es el instrumental propio, no es el instrumental que nos da ni la clínica ni la obra social. Entonces, todo eso va a coste del cirujano, pero sí hay que poner la lupa sobre esto, ¿no? Los estudios prequirúrgicos, y cuando hablamos, por ejemplo, de los trasplantes, nosotros tenemos que hacer, antes de trasplantar a alguien, tenemos que hacer estudios para ver si es compatible o no es compatible, más allá del grupo sanguíneo que debe ser compatible sí o sí, uno tiene que ver que otros antígenos sean compatibles, para eso hay que hacer estudios de laboratorio, esos estudios de laboratorio utilizan reactivos, uno pone la sangre en una máquina y la máquina hace que la sangre reaccione y te dé un número, bueno, esa reacción se hace a través de un reactivo, es un líquido, es un químico específico que es importado, y hoy no lo tenemos, hoy no tenemos un montón de líquidos, de reactivos para las máquinas, para leer un montón de laboratorios, vitamina D, paratormona, un montón de cosas que salen caras y que no podemos importar, y lo que más nos expresa, por supuesto, es lo oncológico, porque lo oncológico no tiene tiempo, uno puede esperar una semana a hacerse un laboratorio, pero lo oncológico no tiene tiempo, lo que, el problema para el paciente oncológico es el cáncer, no es la devaluación, no es la gripe, no es otra cosa, es el cáncer, y hoy no tenemos ciflatino en la Argentina para hacer quimioterapia, hasta hace un año atrás estábamos hablando que se había roto el aparato para hacer radioterapia en el Hospital Rojo, el Hospital Oncológico de Excelencia de la Argentina, no tenía manera de importar los repuestos para arreglar ese aparato, esa es la situación en la que estamos. Torda, una vez más, gracias por las intereses de siempre, por el esfuerzo de siempre, la crisis de la salud llegó con todo, ya no solamente en el sector público, lo conocen muy bien, sino en el privado, vemos que los aumentos siguen llegando de prepara, vemos que la gente sigue yendo, los servicios cada vez están más copados, muchos médicos se van del sistema, el COVID, vos me lo confirmaste, muchos médicos los fines de semana se van a hacer guardias en el país de limito, ya es el COVID, yo nunca lo escuché en mi vida, yo me he tenido un hospital con mamá de Rawson, yo te digo, falta poco para la selección, pero muchachos, el que agarre esto va a tener que llamar a los que saben, porque si no hay una película que yo recomiendo, que se llama Cuba Libre, y otra que se llama Cuba de Caminama, donde un camarógrafo fue 40 años en Cuba y registró la decadencia y la degradación del sistema total de Cuba, y un médico en un momento habló y decía eso, como decías, mire, este instrumental que tengo para hacer un estudio del estómago, tiene 30 años de atraso, es muy doloroso para los pacientes, lo que no llega aquí a Cuba, Argentina está cambiando eso, todavía no llegamos, pero el rumbo hoy es ese, es como en el barco, el rumbo, la derrota, marca eso, hay que dar un golpe de timón enorme, porque si no, esta crisis en todo el público privado se va a profundizar, y vamos a tener enormes, enormes problemas, como ya tenemos de manera incipiente, así que todos los gracias por el esfuerzo de siempre, un fuerte abrazo y buen fin de semana, y descanso allí, por dios. Me agradezco a vos, Nacho, un abrazo a ti. El doctor Matías Norte con nosotros.